Destaca la labor de soldados campesinos que le construyeron casa en Sabana de Torres a mujer cabeza de familia y madre de cinco hijos. Una elogiable labor adelantaron los soldados campesinos de Santander al construirle una casa a una mujer madre de cinco hijos que reside en Sabana de Torres. La obra se logró gracias a donaciones conseguidas por los militares. La beneficiada con la buena labor del ejército es esta mujer, Lilia de Mantilla, conocida como La Flaca, quien ahora cuenta con esta vivienda para ella y sus cinco hijos. Yo estoy muy contenta por la ayuda y muchos que me han hecho mucho conmigo para que yo no tengo quejas de ellos para nada. Le agradezco todo lo que han hecho por mí. Una necesidad sentida de varias familias especialmente que viven en extrema pobreza en el municipio de Sabana de Torres. Se hicieron algunos estudios en las zonas más vulnerables de Sabana y se vio con una familia de escasos recursos, de escasísimos recursos económicos, casi que viviendo en términos de pobreza extrema. La construcción de la vivienda fue adelantada por los soldados campesinos del batallón Luciano de Luger, quienes consiguieron los materiales y sin curar un solo peso, ellos pusieron la mano de obra. Una teletón de materiales de construcción en donde se vinculan varias entidades y liderada por el ejército, la parroquia de Sabana de Torres y la Red Unidos, en donde se recolectan todos estos materiales y se inicia con la construcción de la casa, con mano de obra de nuestros soldados. A las seis de la mañana ellos se ponen a pegar ladrillos o a veces la tubería, así pues lo que haya para hacer ellos se ponen y lo hacen. Pensé que prestar servicio era patrullar y en el momento estoy construyendo país y estoy ayudándole a una familia a construir su vivienda. La iniciativa nace de los soldados campesinos, quienes prestan su servicio a la patria, pero no solo defendiéndola, sino realizando obras sociales como esta.